Bueno, pues me puse a trabajar porque muchos de ustedes me lo estaban pidiendo. Estos son los 1000XM5 de Sony y estos son los nuevos ULT-LT, no sé cómo se pronuncia. Y vamos a hablar acerca de qué es diferente en ellos. Porque sé algunas cosas que deberían saber si es que piensan comprar estos pares de audífonos. Empecemos por la batería. La batería en estos audífonos es exactamente igual. La verdad es que no hay diferencia. Ambos te ofrecen un máximo de 30 horas de duración de batería con la cancelación de ruido encendida. Pero, algo que deben de saber para el 2024 es que este ya es un estándar un poco bajo. La verdad es que hay otros audífonos incluso mucho más económicos como Soundpeats que ya te ofrecen hasta 120 horas de duración de batería. Y si las compañías chiquitas chinas pueden, pues creo que se les debe exigir a las Premium, como lo es Sony, ¿no? 30 horas, al parecer, ya no es suficiente para la mayoría de las personas. Aún así, quién sabe, ustedes decidirán, medirán si es suficiente para ustedes. Ahora, cancelación de ruido activa. Ambos audífonos la tienen, pero son un poco distintos. Los WH-1000XM5 en teoría deben de ser un poco más potentes. Y Sony dice que es hasta una cancelación de ruido HD, ¿no? Dios, no se los voy a hacer en esto. Es completamente marketing. Pero, lo que sí hacen es que los dos cancelan de manera extraordinaria pues todas las frecuencias continuas y en algunos casos hasta las voces. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Son mejores los nuevos ULT o son mejores los WH-1000XM5? Si tuviera que escoger solamente por la cancelación, les diría que por poquito, pero realmente es tan poquito que creo que muchas personas ni siquiera lo van a notar, o no va a haber un escenario donde los puedan comparar, los WH-1000XM5. Pero por la diferencia de precios, es extraordinario lo similar que son estos ULT. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso, del precio. Comodidad y materiales. Los ULT son un poquito más pesados y también tienen plásticos pues realmente más corrientes. No son tan finos, no son tan premium como lo que manejan los WH-1000XM5. Mi principal problema con estos nuevos, los ULT, es esta parte de la copa. Donde está esta unión, el plástico está muy, muy rígido y no se siente tan fuerte. De hecho, se siente bastante delgadito. Y si algo se llegara a romper en un futuro, yo creo que podría ser esta parte. Ojo, no estoy diciendo que se van a romper, no se me hayan roto. De hecho, hice la prueba extrema, ¿no? Lo tengo que hacer por ustedes. Y no les pasa absolutamente nada. También tienen la diadema en la parte interior. Y pues ya, son unos audífonos en cuestión de forma bastante tradicionales. De hecho, me equivoqué en el video pasado. Dije que se parecían mucho en la estética de los WH-1000XM5, pero me refería más bien a los XM4, ¿no? Estos son prácticamente idénticos a los XM4 en cuestión de estética. Pero, algo que sí deben de saber acerca de los XM5, es que no todo es excelente con ellos tampoco, ¿eh? La diadema es mucho mejor que los ULT, pero también no se siente tan premium como otras marcas. Tienes un popotito. No se me ha roto. Estos sí los utilizo prácticamente diario. Se sienten resistentes, pero sí no tienes esa sensación premium. Y cuando estás pagando un precio premium, pues lo chido es que también tengas eso especialmente en los bordes, ¿no? Lo que sí me gusta mucho y que es mejor en los WH-1000XM5 son los recubrimientos. No estoy seguro si es piel, porque no encuentro esa información exacta, pero les puedo decir que después de un año de estarlos utilizando, como les digo, casi diario, no se han pelado ni cerca de pelarse. De todas formas, tengo un video de cómo limpiarlos. Se los voy a poner abajo en la descripción por si tienen audífonos de piel, vinipiel, lo que sea, para que les duelen mucho más. No deben de limpiarlos con alcohol. Y también, ¿saben qué? Voy a hacer un video de actualización para que lo vayan a checar. Aún así, materiales y recubrimientos mucho mejor estos 1000XM5 que estos VLT. Y por el precio, es lo que esperarías. La piel de estos se siente básica, los colchones también. Esta sí se ve que, incluso presionándola, después de unos mesecillos, si no los cuidas o si subas con ellos, pues yo creo que sí vas a empezar a ver grietas o seguramente algunas peladas, ¿no? Pero eso es común en audífonos que son de piel o que simplemente tienen almohadillas. No es común que duren tanto como los 1000XM5 y no solo que duren, vean, están pulcros. Se han desgastado más de los costados que realmente las almohadillas en sí. Así que, otro punto para los 1000XM5, especialmente en cuestión de comodidad y también materiales. Son más ligeros y de mejor calidad. Pero igual, y todos estos puntos no son tan relevantes para ustedes, lo que más les importa es el audio. Vamos a hablar acerca de las diferencias de sonido con estos audífonos. Primero, hablemos acerca de los medios y los agudos. Para aquellas personas que no son expertos en este tema y no se meten tanto a la cuestión del audio, bueno, los agudos son las voces y los medios, pues son frecuencias medias, ¿no? Son ciertas cosas que escuchas dentro del audio. Y los bajos, pues son los booms que escuchas hasta abajo, ¿no? Entonces, agudos en los ULT, muy buenos, no son los más limpios. Medios son muy limpios considerando el tipo de audífonos. Me gustaron mucho los medios. No esperaba esa claridad con estos audífonos, especialmente considerando que su fuerza son los bajos. Y en estos, que son los WH-1000XM5, los agudos son superiores, mucho más claros y los medios también son limpios, pero por poquito más que los ULT. En esos no hay tanta diferencia y también eso es algo que me sorprende. Donde encontramos mucha diferencia y aquí va a depender por completo de su preferencia, son los bajos. Los bajos, los ULT, tienen un botón destinado para amplificarlos, suenan bastante fuertes y eso es lo que quieres. No llegan al grado de unos crusher, no vibran, pero sí son profundos y potentes. Los bajos con los WH-1000XM5, para algunas personas, en algunos casos, han llegado a ser incluso insípidos. Esos son algunos comentarios que ustedes me han puesto en el video de estos audífonos. Yo les voy a ser completamente honesto. Me gustan los bajos de los WH-1000XM5, son naturales, no los considero insípidos, pero definitivamente no se comparan con estos que son mucho más divertidos. Y ahí está la palabra clave. Creo que estos audífonos son más divertidos, quiere decir que tienes bajos un poco más exagerados, pero estos son más claros. Si quieres disfrutar de música con más claridad y simplemente mejor definición, los WH-1000XM5 siguen siendo una mejor opción para eso. Aún así, ¿hay mucha diferencia? No. Estos se acercan bastante a estos y donde sí hay mucha diferencia es en el precio. Pero antes de llegar a esa parte, tienen que saber que ambos audífonos también son compatibles con la aplicación de Sony, ambos audífonos tienen controles táctiles, ambos audífonos también tienen la función de tocar para escuchar el exterior, ambos audífonos tienen cancelación de rueda activa y ambos audífonos son compatibles con el audio de 360 de Sony y también tienen la cancelación de rueda adaptiva a la ciudad y que puede ser inteligente, ¿no? También los puedes utilizar con tu asistente favorito de voz, ya sea Alexa o creo que Google también en Android. Yo siempre lo tengo activo con Alexa y pues eso es todo lo que comparten en común. La mayor diferencia entre ambos pues es el precio. Aquí estamos hablando de unos audífonos que ya no tienen el precio de lanzamiento, han ido bajando, de repente suben, de repente bajan, no sé de qué depende, con los WH-1000XM5 pero puedes encontrar un promedio entre 5,800 pesos, creo que es lo más bajo que los he visto y también entre 6,500 pesos. Eso quiere decir que el precio más caro de los XM5 es aproximadamente de 380 dólares. Eso puede llegar a ser bastante. Ojo, ese no es el precio oficial en muchos países. Estoy hablando de donde yo vivo y seguramente donde ustedes nos estén viendo el precio puede variar bastante y si es así, pues pónganos un comentario. ¿Cuánto cuestan donde ustedes viven? Me interesa mucho saber porque luego nada más tengo acceso a donde vivo yo y Estados Unidos. Y ahora, estos ULT tienen un precio pues bastante más accesible. De 6,500, que es lo que valen estas cosas de por acá, puedes comprar unos que cuestan 3,999, 4,000 pesos. Estamos hablando de bastante diferencia, ¿no? 4,000 pesos equivale aproximadamente a más de 100 dólares de diferencia donde yo vivo, 234 dólares. Es mucha la diferencia y no considero que el audio sea tan diferente por lo que estás obteniendo en cuestión de precios, ¿no? Tal vez donde más se refleje y donde, ¡ay! lo pensaría en la durabilidad y la calidad de los materiales, pero de nuevo, no es que se vayan a romper estos, simplemente no se sienten tan premium como los otros y de nuevo estos, pues de todas formas, no son los audífonos más premium que hay en este rango de precios. Así que me preguntan, ¿cuáles me compraría? ¿Por cuáles me iría? Definitivamente me iría por los VLT, por la cuestión de calidad-precio, por lo que estás obteniendo, se acercan demasiado a estos y por la diferencia de precios, simplemente no puedo justificar recomendar los XM5 ya en el 2024. Veremos qué otra versión sacan, seguramente ya no tardan en sacar los XM6 porque estos han sido un éxito, pero por el momento, si están entre estos dos, yo me iría por los VLT, pero ustedes díganme, cuáles se comprarían, cuáles quieren, cuáles eran los que más les interesaban y también díganme qué les parece este video por acá y también si ya están suscritos al canal o no.